60, 70, 80, 90 y 5.1 Estéreo 95 Clásica armonía musical en FM Estéreo XHNH Transmitiendo con 36.000 watts de potencia En Morelos número 110 En Irapuato, Guanajuato 95.1 Nexo de tiempo y espacio Donde el pasado Es nuestro mejor presente Estéreo 95 Golden Music La estación adulto contemporáneo De Radio Grupo Antonio Contreras Afiliada a Corporación Mexicana de Radiodifusión